mensajes de los ángeles para ti ángel de la justicia más consejo de tu ángel decreto para la riqueza y abundancia y el ángel que te acompaña hoy ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el ángel de la justicia y te dice por qué te angustias por saber cómo será el día de mañana lo que te debe ocupar es vivir el día de hoy y mañana será el resultado de cómo vivas hoy debes contribuir a poder tener en tu vida una continua transformación de conciencia esa es la llave de la espiritualidad el ángel de la justicia te dice hoy que estás sufriendo a causa de una persona que ya no está en tu vida puede ser por fallecimiento o porque se terminó la relación debes tener la completa seguridad de que te apoyan seres de luz para que tu ánimo suba y encuentres la paz que tanto necesitas estás en un proceso de equilibrio de energías y de emociones no permitas forzar esa relación que has iniciado recientemente de amistad deja que el tiempo sea quien decida el papel que tomará esa persona en tu vida y no fuerces las situaciones porque puedes estropear la relación recuerda siempre que el tono en el que le hables a los demás es el mismo tono en el que te hablas a ti mismo deja de exigir a los demás aquello que sabe que es imposible y tenga un poco de empatía hacia las situaciones de los demás durante el día de hoy los ángeles te apoyan en la toma de decisiones y en los viajes de corta distancia si tienes que viajar por motivos familiares hoy será un día magnífico contando con el apoyo de las influencias angelicales hoy tu ángel te dice en este cierre de ciclo que se produce ahora fue bastante difícil porque tú permitiste que te dañaran tu trabajo tu cuerpo y tu vida no supiste poner límites en una serie de asuntos relacionados con toda tu vida ahora en este nuevo ciclo que inicias debes sacar y poner en prácticas las enseñanzas aprendidas que ángel te acompaña hoy el ángel de la misericordia te aconseja que cuando tengas que decir que no lo hagas de manera natural no peques de inocente porque después pueden llegar las traiciones di no cuando hay que decirlo en la salud hoy presta atención a los huesos en general nos vemos en el camino solo ama sigue la enseñanza espiritual diaria en vigeon.net para entender todas las enseñanzas del maestro jesús decreto para la riqueza y abundancia continúo avanzando en mi vida y cosechando grandes triunfos gracias padre que siempre me oyes este decreto lo debes realizar durante tres días abrazos de luz a tu alma hasta mañana